Eres en mi mente cada noche y en mi cabeza cada mañana, eres la dulce sorpresa de cada día y la esperanza de mi mañana. Tú eres el mar de verano, el viento, la arena, tú eres el inconfundible olor del invierno, tú eres la arcilla que modelo, mis lápices y mis hojas, tú eres el atardecer y la aurora, eres mis libros más bellos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.